Bueno, hoy uno de los temas que fue gente de la comunidad, los sediles locales nos presentaron esa inquietud. La comisión interna, la comisión interna son los funcionarios, el gremio de funcionarios del centro nos pidieron eso. Nosotros estamos a favor de poder volver la independencia a las unidades ejecutoras que son de un segundo nivel de atención, como es el caso de Sarandí del Chi. Y nosotros para poder hacer eso y para poder separarlo del presupuesto de la RAP, que fue en el 2011 que se unió, eso tiene que ser por ley y tiene que ser presentado en la rendición de cuentas y aprobado por las dos cámaras. Ya no nos da tiempo porque ya la rendición de cuentas, lo que es a nivel de ACE, ya la cerramos con las primeras negociaciones que se realizan con Economía, inclusive ahora el día 2 de agosto estamos nosotros ya concurriendo al Parlamento, ya la rendición de cuentas se cerró. Y de los centros que vamos a preparar va a ser el de Guichón y San Carlos y el Hospital de San Carlos, que también tienen una situación similar. Nosotros vemos, como te dije, con buenos ojos, pero es un tema que lo tenemos que empezar a trabajar con toda la parte gerencial y administrativa y tenemos una rendición de cuentas más para poderlo presentar. Que va a ser la rendición de cuentas, no esta, sino la que viene. Que en caso de salir esto positivo, ¿verdad? O sea que las cámaras lo aprueben, el Poder Ejecutivo en sí, estaría vigente a partir del 1 de enero del 2024. Nosotros lo vemos muy bien, porque además nada tiene que ver la red de atención primaria, la red de atención primaria son las policlínicas, como sabemos, y Sarandí del Chien es un segundo nivel. Tiene camas de internación, tiene una puerta de emergencia, ¿verdad? O sea que tiene especialidades médicas, o sea que no consideramos que tenga que estar ahí adentro, lo cual va a permitir, obviamente que va a haber que aumentarle un poco el presupuesto, pero va a permitir tener un mayor desarrollo. Que eso no quita que ese desarrollo ya se lo vamos a empezar a dar. Hoy nosotros estuvimos trabajando allí con los equipos de dirección y con la gerencia de ACE, en el sentido de que tenemos que apoyarlo. Hay que, por ejemplo, en la parte de Ilicia, ya se estuvo trabajando ahora en las policlínicas nuevas, se tuvo que hacer otra serie de reparaciones, porque es un edificio muy viejo. El hacer estas policlínicas nuevas tiene lo importante, que nos va a permitir el soporte técnico de poder aplicar la telemedicina. Que la telemedicina es una de las herramientas principales que nosotros tenemos para poder librar la consulta con especialistas. Que tenemos los rubros para especialistas, pero no está la persona física en la localidad. Con la telemedicina hay mucha especialidad médica que se puede hacer ya en breve, una vez que quede todo instalado, ya vamos a empezar con psiquiatría y con reumatología. Y después para la gente de la zona, para poderlas apoyar, también vamos a incorporar un micro, ¿verdad? Para poder trasladar a los pacientes a consultas específicas hacia Durazno o hacia donde estén, para poder que nuestros pacientes tengan la atención entera. Hoy también otro proyecto que tenemos que empezar a trabajar rápido en Sarandí del Chi es las salas de internación. Tenemos unas salas de internación que no son decorosas. ¿Seis camas? Actualmente tiene nueve. Ese centro podría trabajar perfectamente con seis. Y estamos viendo un sector en el cual se puede preparar. Las camas de internación tienen que llegar a ser de dos con un baño. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a ver si podemos hacer seis camas o ocho, ¿verdad? Pero empezar a trabajar ya con arquitectura en eso. Y destacar también allí en Sarandí del Chi, las cuatro policlínicas que estaban cerradas periféricas y ya empezaron a funcionar con médicos de policlínica. Lo cual sirve para descongestionar el centro de salud y también sirve porque logra mayor accesibilidad nuestro usuario. ¿Esto significa que se van a abrir más policlínicas en otras localidades? ¿También puede haber la posibilidad de eso? ¿Que no salga solamente en Sarandí del Chi? No. Nosotros ya tenemos una red de atención primaria en Durazno en la cual ya está... Por ahora no vamos a abrir policlínicas nuevas. Ni tenemos pensado. Sí de ir mejorando todos los servicios que tenemos. ¿Verdad? Ahora estamos específicamente abocados a lo que es el centro de Sarandí del Chi y también en el hospital de Durazno que como hoy bien hizo la directora estamos potenciándolo. El hospital desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde lo que es funcionarios y especialidades médicas, como bien nombró la doctora, en lo que es el equipamiento para que el hospital pueda resolver todo. Ahora se adquirió una nueva torre de la paroscopía para poder hacer... Hay que también equipos para esterilizar que el hospital precisa y seguirlo terminando con su decoración, ¿verdad? Para que ya fue equipado por ambulancias. Ya se trajo una ambulancia especializada. Viene otra ambulancia, ¿verdad? Que ya está en proceso de compra, o sea que en breve debe estar por aquí. Para que el hospital pueda tener una resolutividad mucho mayor y apoyarse como se hace y como todo hace, lo hace en la red de los otros centros. Ejemplo, nos apoyamos mucho de acá con Flores, ¿verdad? Ya sabemos que Florida... Acá no pudimos hacer un centro de terapia intensiva, pero en Florida pasamos de un centro de 8 camas a 14. O sea que nos queda mucho más próximo y con mucha resolutividad del hospital. O sea que seguir apoyando lo que es toda la red de ACE, considerándola la institución como una sola para lograr mejor servicio. Doctor, ¿pudo dialogar con los funcionarios de San Andrés de Ging? En virtud de los primeros días de junio, ellos descubrieron un comunicado con inquietudes y necesidades de aquel centro auxiliar y se lo entregaron a Ediles. ¿Dialogó con ellos? ¿Comprobar el sitio de esa situación? Sí, nosotros... Ya la dirección del hospital venía trabajando sobre esas necesidades y hoy parte de la reunión y una de las más importantes fue la reunión con, como dijimos hoy, con la comisión interna, en la cual nos presentaron las necesidades que son las que les estamos cubriendo con lo que les referimos anteriormente. Sabemos de que existe una gran preocupación y que de hecho también salió un informe de que los especialistas no están quizás capacitados para poder llevar esta situación. ¿Se tiene proyectos más adelante? ¿Cómo van a estar trabajando con respecto a esto? Bueno, mirá, está muy buena tu pregunta porque desde que entramos en la gestión de ACE y acá el Presidente de la República, Luis Lacalle, con su equipo de gestión, ha puesto como una prioridad todo el tratamiento de la salud mental. ¿Verdad? Porque, bueno, para eso te digo, la mayor parte del presupuesto que estamos manejando lo manejamos en salud mental. Estamos hablando de 370 millones, pusimos nuevos de cero para trabajar en salud mental. Nosotros pasamos de 5 cargos de alta dedicación de médico-psiquiatra que tenía ACE a 140. Y se van a agregar ahora un más, van a pasar 200 y algo el total de los cargos que queremos llegar para todo el país. Esto para tener mayor accesibilidad. Que hoy en día, si lo medimos, nosotros estamos midiendo la producción, o sea, las consultas realizadas en el último semestre del 2019 y la hicimos en el último semestre del 2021. Y nosotros aumentamos en este periodo 17.000 consultas más de psiquiatría en el mismo mes comparándola, 35.000 consultas más de psicología, 4.000 consultas más de psiquiatría infantil, y arriba de 11.800 consultas de trabajador social, asistente social. ¿Verdad? Y estamos trabajando a su vez en completar el resto de los cargos, ¿verdad? Para el interior, en Durazno entró uno. Hay llamados que no se nos presentó gente, desgraciadamente, como había para la red de atención primaria, como había para Sarandía y allí. Pero que son llamados que son internos y después son abiertos, o sea, que seguimos siempre existiendo en el mismo. Y estamos a su vez trabajando también en lo que es la construcción del nuevo hospital, ¿verdad? Que viene detrás del predio de donde es el hospital Paster. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque la ley de salud mental implica que tiene que atenderse en hospitales generales. Situación que la compartimos y que, bueno, estamos trabajando. Va a ser, de hecho, la mayor obra edilicia de ACE que empieza, que están en las etapas licitatorias ahora. Nosotros creemos que para septiembre ya se puede estar adjudicando. Viste que las fechas a veces pueden cambiarnos. Pero esperemos que este año ya se pueda adjudicar esa obra para empezarla. En la cual implica un hospital psiquiátrico pegado al hospital general, ¿verdad? De 75 camas con una puerta de emergencia nueva a nivel de Montevideo. Nosotros tenemos hoy en día el hospital Vilar de Boho, que está en una situación edilicia muy mala, ¿verdad? Que siempre se le van haciendo reparaciones puntuales, pero que es muy difícil. Y, o sea, que esa es una de las soluciones. O sea, que es de los puntos en los que más estamos trabajando. Y en esta rendición de cuenta, tenemos una plata para disponer que van a ser de unos 50 millones, que tenemos pensado de una reconversión dentro de la propia institución para poder contratar psicólogos, porque tenemos que aumentar el trabajo de psicólogos. Estamos trabajando fuertemente en las adicciones. Ya hemos duplicado prácticamente el número de camas, que son pocas las camas que tiene ACE, que tiene el Estado, para atender adicciones. Son 120. Con el Mides ya se van a llegar a fin de este año a 200 más que se agregan. Ya hemos inaugurado centros diurnos, Casa de Medio Camino, que han sido en Montevideo, han sido en Mercedes, no me acuerdo de alguna más, pero en Pando, y se hicieron, y también dispositivos terapéuticos de atención ambulatoria para pacientes con problemas de sustancia. Este es un tema que va a llevar muchísimos periodos de gobierno en trabajarlo. Hay un problema muy grande con el número de psiquiatras que se recibe, hay pocos psiquiatras que se recibe, y por eso dificulta, sobre todo a nivel del interior. Yo sin temor a equivocarme, deben ser unos seis los que pueden recibirse ahora en este año, o sea que los números son pocos. Nosotros siempre hemos tenido reuniones con Facultad de Medicina, por el tema que lo tiene nuestra propia Dirección de Salud Mental, pero bueno, son de los temas que hay que irlos mejorando, y tenemos que ir buscando estos dispositivos, como la telemedicina que hoy hablábamos, por ejemplo, para lograr acceder un poco mejor. Muchas gracias.